Hola amigos, bienvenidos a un video más de esta página de Siembra y Cosecha hoy les estaré dando a conocer el resultado de lo que fue la siembra de yuca y como ustedes van a ver de la manera como se siembra así va a ser el resultado que se obtiene en menos de 15 días miren como están los hijos, como están los retoños y las dos están igual tanto la que sembré para acá como la que sembré aquí si nosotros hubiéramos sembrado hubiéramos enterrado por completo la semilla o el leño de esta yuca entonces por lo tanto aún no estuviera germinando ya que como es invierno posiblemente se hubiera podrido, ya que por la humedad a veces es muy difícil que puedan hacer o puedan echar los retoños en cambio si dejamos que respire o dejamos de que deje aquí las puntas, ya que aquí es donde va a retoñar, por lo tanto las raíces que van a ser las yucas que va a producir, las va a dejar en el centro, por lo tanto siempre el resultado se obtiene dependiendo como lo vamos a sembrar y dependiendo el tiempo en cuando lo vamos a sembrar porque si hubiera sido en pleno verano entonces si había que enterrarlo por completo pero como es invierno se siembra de esta manera entonces aquí les demuestro los resultados y esto es muy bonito saber que en el invierno se siembra de esta manera para obtener este resultado se convyeten para obtener este resultado presião